Después de cambiar el cheque, me fui para una cantina para vendarme unos tragos Estaban unos mariachis, en sombrero y con guarachis cantando el juancharrasqueado Detrás de la barra estaba, una chamaca bien guapa que se me quedó mirando A las primeras del cambio, te dije como me gustas No me andes alborotando Me dijo yo no alboroto Y si te miro de veras Es porque tú me has gustado Le dije si eres sincera Y desde luego soltera A pronto nos amarramos Échale como siempre a mi terror del norte ¡Eso! Otro día por la mañana Cuando ya voy despertando Con una cruda espantosa Estaba la cantinera A la orilla de la cama Diciendo yo soy tu esposa Tenía un papel en la mano Con letra y puño firmado En donde yo la aceptaba Y aquí me tienen ahora Estoy todito amolado Por causa de una parranda Conlettra y puño hacia tu MAC Y aquí me llaman En donde yo